La nota que trae hoy en su primera plana el Reforma es una disculpa de antemano, pero es muy pobremente realizada. Primero, el comparativo que hace del gasto de salud es solamente del ramo 12, que son los programas de salud pública, justamente, programas que se dedican a intervenciones a la población en su conjunto, los programas de VIH, los programas de salud sexual y reproductiva. Ese no es el presupuesto, ni remotamente es el presupuesto del gobierno federal en atención médica. Y luego compara, la pude revisar en la mañana, lo que hace, suma dos conceptos. Uno, de la atención de cuidadores en casas y hace ese cálculo, y después hace un cálculo también bastante forzado, respecto a cuántas personas derechohabientes del Seguro Social que no utilizaron los servicios del Seguro Social, asume que se atendieron en el medio privado. No todo mundo se enferma, afortunadamente, en el país. Hay muchos derechohabientes que efectivamente pueden pasar mucho tiempo sin utilizar servicios de atención médica, consultas, estudios de diagnóstico, porque no se enfermaron. Hay quienes, desde luego, pueden estarlo haciendo en el medio privado, pero es un número mucho menor. Entonces, la verdad que la nota cuesta trabajo de pensarla con un rigor periodístico a partir de comparar cosas que no son comparables. El ramo 12, específicamente, el FASA es otra cosa, que es el fondo en donde están las nóminas, eso no se contabiliza, en donde está la operación de los hospitales, donde está la operación de las unidades de primer nivel. Entonces, lo que toman es solamente un pedazo, uno de los ramos y asumen que es el ramo de salud, el ramo 12. Efectivamente, así lo dice el presupuesto, pero no es el único, no es la única fuente de financiamiento del sistema de salud. Ahora, esto es mucho más evidente. En estos casos, en donde las consultas de medicina familiar prácticamente no existían.